Tengo gusto en presentarles a Gale Borja, tesorera de la Federación, que nos va a indicar este proceso de dispersión que inició ayer y va a continuar hasta que termine el programa. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, como ayer lo expusimos y ahorita lo recordó el maestro Robledo, ayer la tesorería instruyó 21.582 pagos a través del ESPEI, los cuales se materializaron esta mañana. Sin embargo, bueno, el 98.9% se materializaron, pero el 1.1%, que corresponde a 241 registros, fueron rechazados por las instituciones financieras receptoras. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los motivos de este rechazo? Para quien tuvo este desafortunado desenlace. El 35%, es decir, a 83 cuentas, lo que sucedió es que la institución financiera reporta que los 25 mil pesos que se querían depositar excedían el límite de abonos permitidos en un mes que tenían esas cuentas. Esto sucede porque hay una gama amplia de tipos de cuentas bancarias. Hay unas en particular que requieren pocos requisitos para abrirla, pero a cambio están topadas en cuanto al número y sobre todo saldo que pueden recibir en un mes, esto por temas de prevención de lavado de dinero. Entonces, muy probablemente, 83 de estas cuentas son de este tipo y fueron rechazadas. Porque 25 mil pesos, perdón, estas cuentas de las que les platico ahí está en chiquito abajo, pueden recibir únicamente 6 mil UDIs, que es aproximadamente 19 mil pesos a cómo está hoy el UDI y 25 mil pesos, pues es más que eso. 49 cuentas, el 20% es porque la institución financiera las reportó como canceladas ya, otro 20% como bloqueadas, un 9% como cuentas inexistentes en la institución y 16% en otros tipos de rechazo. Por ejemplo, que la cuenta es de otra divisa o que también no existe esa cuenta en la institución receptora, etc. Para todos ellos, entiendo que pueden comunicarse de nueva cuenta con el IMSS. Bueno, primero que nada, revisar con su banco cuál es el problema, por qué tiene la cuenta registrada de esta forma. Y para los que no están en este grupo y que aún se van a registrar, enfatizarles lo que ya decíamos ayer, que es, por favor, revisen antes que su cuenta esté funcionando. Y cuando digiten los números que componen su clave, lo chequen una, dos, tres, cuatro veces. Como decía la doctora, que alguien se los dicte, revisenlos varias veces porque es complicado. Finalmente, para terminar, en la última lámina que tengo es la programación que estamos haciendo hoy para que los pagos se dispersen mañana, asciende a un total de 18 mil 914 pagos por un total de 472 millones 850 mil pesos. Es todo. Gracias. Sí, claro. Solamente para ampliar lo que ha dicho la tesorera, como hemos dicho, este es un programa que es récord también en su eficiencia a la hora de… desde que empezó y ahora que ya tiene los primeros resultados. Estas 241 cuentas, lo que estamos organizando entre las tres instituciones, el IMSS, Economía y la Tesorería, es que nosotros en alguno de los datos de registro para contactarlos los vamos a buscar. Son 241 personas que vamos a buscar, ya sea por correo electrónico o por teléfono, para decirles qué es lo que tienen que hacer. Recordemos que nosotros hacemos la plataforma del registro, le damos esa información a Economía que genera el mecanismo para que la Tesorería pueda pagar. En este caso es un poco el camino de regreso. Ahora la Tesorería nos da esos datos de 241 personas de las 21 mil para que nosotros les podamos decir que tienen que hablar a su banco o que su cuenta tienen que hacer algún trámite. Ya les informaremos a todos y a todas para que esto también sea rápido, ya que ellos fueron de los primeros también que se registraron. Pero que estén tranquilos porque lo vamos a resolver. Efectivamente, tenemos ya, hemos platicado, lo habíamos contemplado desde un inicio, pues darle la vuelta y aquel que ya había metido su solicitud, ya se verán las distintas opciones, llamar al banco, poner otra cuenta, etcétera. Pero lo que nos da mucho gusto es que haya sido un porcentaje realmente bajo, el 1%, nos es muy fácil contactarlos y también se les podrá poner un anuncio en la página con sus RFCs, que son sus identificadores.